Queridos colegas ratones paranoicos, estamos aquí desde España colaborando en vuestra canción. Muchísimas gracias por invitarnos, un rock and roll desenfadado y siempre eternamente agradecidos. Cuídense mucho. Hasta la próxima, loco. No pares, no mientas, no entiendas, no entiendas. Nada de lo que hay, tu mano me tienta, brilla donde está, y todo va cambiando, detrás y en soledad, algo es mentira. Te extraño, pero algo ronda mi cerebro todo el año. Te espero, no puedo verte ahora. Porque voy cambiando, sin mi corazón, lo que estoy arruinando. No puedo decirlo, pero hoy no es domingo, tengo ganas de ir al baño, por eso te extraño, te extraño, te extraño, te extraño. Te extraño. Te extraño, cualquierור, te extraño, te extraño, tu Ayúdame, héjeta trying... Gracias por ver el video.